Hace pocos días llegó por parte de Google la actualización Android 11 y llegó también a este celular, Google Pixel 2 XL, la que parece ser la última actualización oficial de este dispositivo. En este video te voy a contar si vale la pena aún en 2020 usar este celular. El Google Pixel 2 XL lo tengo hace aproximadamente un año, antes de eso tenía el Google Pixel 3 XL, excelente equipo, lo tuve muy reciente salido al mercado. Sin embargo el equipo sufrió un daño, lo dejé caer, reventé la pantalla, hasta allí llegó y opté por el Pixel 2 XL como un mientras tanto. Sin embargo usando el Pixel 2 XL realmente no sentí mucha diferencia con el 3 XL, o sea no vi la necesidad de adquirir el 3 XL. Y ya que este dispositivo lo había conseguido económico, de hecho porque tenía un daño aquí en el vídeo protector de la pantalla, que en este video te mostré como lo adapté para poderlo usar perfectamente. Y he estado muy contento con el resultado de este celular. Así que si en 2020 quieres adquirir un dispositivo como este, pues hace poco llegó Android 11. En realidad no es que haya notado mucho cambio en cuanto al sistema, no he tenido bugs, o sea ningún tipo de error. He visto en algunos grupos que hay gente que se queja de alguna mala actualización, creo que es algo normal cuando sale un sistema operativo nuevo que las aplicaciones tengan que adaptarse a este sistema operativo. Pero en mi caso no he tenido ningún problema ni con la cámara, ni con las aplicaciones. El sistema sigue siendo fluido, va bastante rápido, no digo que mejor, tampoco he notado mucha diferencia en eso, pero siempre será bueno tener la última actualización, sin duda. Personalmente incluso me gusta más el diseño de este celular que el del Pixel 3 XL, tiene menos marcos, se ve bastante bien incluso hoy en día, a pesar de que la gente prefiere celulares con marcos pequeños. Este no es que tenga mucho marco, más que todo arriba y abajo. La parte trasera en blanco y en negro en este caso, también hay una versión que tiene negro completamente, pero esta versión me gusta mucho más, me gusta mucho como viene la G aquí, que es brillante, le da bastante fuerza. Y tenemos un lector de huella en la parte trasera que funciona bastante bien a día de hoy, no es ultra rápido, pero es más que suficiente. Tenemos puerto tipo C, USB 3.1, reversible, carga rápida de 10.5 vatios. Recordemos que este celular en su momento fue un gama alta. Hablemos de la cámara, donde tenemos un solo módulo en la parte trasera, e inclusive el último que salió de Google Pixel, el 4A, también tiene un solo módulo. No veo mucha diferencia entre esas dos cámaras, el último y este. La cámara, créanme que es realmente muy buena, con una sola cámara logras hacer fotos, retrato. Obviamente si estás buscando un celular que tenga zoom óptico, o que tenga macro, o que tenga un gran angular, pues este celular no lo tiene. Sin embargo, en mi caso, pues no lo echo de menos. Será porque realmente nunca he usado uno de esos constantemente, así que no le veo tanta necesidad. La única diferencia que vi realmente con el 3XL es que tenía dos cámaras delanteras, el 3XL, una más angular. Aunque no la usaba mucho, entonces quizás por eso tampoco la extraño tanto. Mientras que en la parte delantera tenemos también un módulo de cámara que funciona bastante bien, de 8 megapíxeles. Toma fotos espectaculares, incluso con baja luz, e inclusive puede poner un flash con la pantalla. Y también tenemos el modo nocturno y modo retrato en la cámara delantera, con una calidad, créanme que cuando tomas una foto con la cámara delantera, no extrañas para nada no usar los sensores traseros. O sea, no sientes mucha diferencia en la calidad. Además, esta cámara también es capaz de grabar en 4K a 30 cuadros por segundo, muy bien estabilizado. Me encanta el video, de hecho he hecho muchos videos aquí en el canal con este celular. Aunque también puedes grabar 1080 a 60 cuadros estabilizado. De hecho yo no uso la aplicación nativa que traía el Pixel 2 XL, sino que he instalado cámara PX, que es una mejora que han hecho algunos desarrolladores de la cámara original del Google Pixel. Donde han agregado, por ejemplo, en el modo visión nocturna, la opción de tomar astrofotografías para fotos de estrellas o fotos nocturnas y son espectaculares. También tenemos la opción de dibujo de luz, que queda muy bien para hacer este tipo de fotos. Grabar, por ejemplo, 4K en H.265, entre otras muchas mejoras. Además de eso tenemos un HDR que trabaja muy bien. Y también agregaron todas las funciones de panorámica, fotosfera, cámara lenta, time lags y la zona de recreación para agregar emojis en 3D, que se ve bastante cool. Así que si quieres un móvil económico, a día de hoy y con buena cámara, sin duda, este celular será muy buena opción. Teniendo en cuenta que es bastante económico e incluso más económico que el último, el Pixel 4a. Y sin embargo, en algunas características, este celular se gana el Pixel 4a. Por ejemplo, tenemos Gorilla Glass 5. Tenemos una pantalla con mayor resolución. Certificación de resistencia IP67 contra el agua y el polvo. En cuanto a los procesadores de este y el nuevo, tampoco es que haya mucha diferencia. Podrás jugar la mayoría de los juegos sin ningún problema porque el procesador es muy bueno. Es un Conta Core, un Snapdragon 835. También puedes hallar la versión de 128 GB, la versión de 64 GB y 4 GB de RAM. Que créeme que van más que suficiente e inclusive si usas Google Fotos, pues tendrás mucho más espacio. Otro punto que veo muy bueno es el sonido. El sonido es muy bueno. Tenemos dos parlantes en estéreo que suenan bastante bien. Acompañado con su pantalla que es P-OLED, que es bastante buena. Se ve bastante bien. Tenemos Bluetooth 5.0, el mismo que trae el 4a. Y la pantalla es de 6 pulgadas, un poquito más grande. Tienes todos los sensores, giroscopio, a GPS, barómetro, brújula, etc. La batería es de 3520 mAh, un poco más que la del 4a. Sin embargo, como este equipo prácticamente conseguirlo nuevo es muy difícil. Tienes que fijarte muy bien en ese detalle al momento de adquirir este celular. Que la batería esté en buenas condiciones. Por eso es bueno conseguirlo si lo vas a hallar de segunda mano en un lugar donde te den garantía del equipo. En mi caso, con un uso excesivo, he llegado hasta un poco más de 5 horas. Obviamente no todas las baterías van a ser iguales. Por eso, repito, es importante este punto. Son dos cosas importantes. La batería, que esté en buen estado. Que te garanticen que va a durar por lo menos un promedio de vida. Obviamente no va a ser igual a comprar lo nuevo, pero que esté allí, cerca de eso. Y segundo, que la pantalla, por ser OLED, no esté quemada. Porque estos celulares también tienden a quemar la pantalla. Aunque he visto muy pocos. En mi caso, esta está perfecta. Pero sí sé que lo hacen. Así que fijarse muy bien en la pantalla. Que estén bien todos los colores y que no tengan huellas ahí fantasmas. En cuanto a las mejoras con Android 11. He notado, por ejemplo, que ahora al momento de hacer una multitarea. Vas a encontrar la opción ahora de capturar pantalla. Y también de seleccionar cosas que estén ya dentro de la multipantalla. Eso es bastante bueno, por decirlo así. Muy práctico. Han cambiado algunas cosas visuales, como la barra de notificaciones en algunas cosas. Sin embargo, si te gusta que se vea más fluido el sistema. Te puedes ir a ajustes, opciones de desarrolladores. Y ahí vas a encontrar abajo una parte donde te dice la velocidad de transiciones. Está entre 1.5, 2X o simplemente quitar las animaciones. Si dejas las animaciones en 1.5 o en 1, vas a notar que se ve como una fluidez. Y eso le da ese smooth o esa lentitud que hace que se vea cool. Que parezca, por ejemplo, una pantalla de 90 Hz. Sin embargo, si prefieres velocidad, es mejor que desactiven las animaciones. Y verás que va a ir mucho más rápido. Yo no he tenido quejas con este sistema. Va bastante bien. Me gusta mucho como se comporta tanto con el 10 y ahora con el 11. Me parece que es bastante rápido. Es más que suficiente. Y mucho más en el precio que lo consigues. Todas las aplicaciones me funcionan muy bien. Facebook, Whatsapp, Google Fotos, etc. Todo se comporta muy bien y la multitarea es bastante buena. Porque como siempre digo, a veces es mucho marketing. Hacerte comprar un celular lo último en tecnología actualmente. Pues hay veces que no tienes la opción. Y tienes que contar por un gama alta de antes. Y esto siempre será bueno. Siempre y cuando consigas un buen gama alta. Y sobre todo que esté en buen estado. Así que si eres de esas personas como yo. Que lo último que les preocupa es el diseño del celular. O la cantidad de cosas nuevas que se inventan. Y solo quieres un celular que se comporte bien. Que esté actualizado y que tenga muy buena cámara. Y buen sonido y una pantalla agradable. Sin duda el Google Pixel 2 XL será una buena opción para ti. Pero si buscas un celular que sea lo último en diseño. Que tenga pocos marcos. Que tenga varios módulos de cámara. Independientemente si hace algo o no hace nada. Porque hay muchos que tienen muchas cámaras. Y ahora la verdad lo confrontas con este. Y este se lo lleva abarrido. Que tenga por ejemplo reconocimiento facial. Una batería muy muy duradera. 90 Hz entre otras cosas. Entonces este celular no será para ti. Ya necesitas invertir un poco más de dinero. Y conseguir un celular más actual. Esto es lo que quería comentarles acerca de este celular. Espero que te haya ayudado en caso que estés pensando en adquirirlo. Como te digo se puede conseguir todavía muy económico. De hecho está entre 300 y 400 dólares. Me parece bastante económico. Siempre y cuando esté en buen estado. Si te ha gustado este video. No olvides darle me gusta. Suscríbete al canal si aún no lo haces. Y activa la campanita. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao chao. Te dejo con este video y este otro video.